Tengo talento, mucho talento, el corazón me dice que hoy mi vida va a cambiar, tengo talento, mucho talento. Hola, soy José Luis y le doy la más cordial bienvenida este lunes a Tengo Talento, Mucho Talento desde aquí, desde el puerto de Santa Mónica en California. El primer invitado dice que él siempre va a estar arriba en el éxito y sabemos que así va a ser, porque viene con todo un pequeñín, su nombre es Paquito Herrera, mucha suerte. Bueno, bueno, un, dos, tres, probando, probando, sí, bueno, bueno, un, dos, tres, probando, probando, sí, bueno, ¿cómo están? Hola Paquito, ¿cómo estás Paquito? Bien, bien, ¿y ustedes? Bien, te ves muy seguro en el escenario, ¿acostumbras cantar en escenarios? Sí, fue en mayo, canté con don Vicente Fernández, me dejó la oportunidad de cantar con él y también con Jenny Rivera, y también he cantado con artistas. No, pues Paquito, pues eres ya un profesional de esto. Gracias, muchas gracias. ¿Qué nos vas a cantar esta noche? Pues esta canción es inédita, yo y mi mamá la compusimos, se la compusimos a mi abuelo porque falleció hace dos años, y espero que les guste y esto dice más o menos así, y música maestro. Échale, se pregunta, se contesta y... Gracias. Un año más de tu ausencia, no puedo más sin tu presencia, qué triste es, cada mañana, amanecer, anochecer, todo se acaba. A veces creo que fue un sueño que pronto volveré y te encontraré, que pasaremos juntos navidades como lo hacíamos antes, papá. Te extraño tanto, no puedo acostumbrarme a tu partida, Dios te ha llamado, que Dios te guarde, papá. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. 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 Yo me tuve que desconectar un poco, si no me pongo aquí a llorar más de lo que acostumbro. Te felicito, lo disfruté, queremos volverte a ver, a ver si te ponen algo alegre para que no lloremos tanto. Si Dios quiere. Gracias. 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 Paquito. Paquito, eso es algo que definitivamente no lo tienes ni que decir, al cantarlo se nota, yo creo que todos aquí nos conectamos, nos conectamos mucho contigo, yo también le decía a papá, a mi abuelito que tampoco ya está aquí con nosotros y me moviste muchas fibras, pero independiente de las fibras que nos puedas mover, tienes una simpatía, un talento, una humildad. Muchas gracias. Tienes esa pinta también de estrella, yo veo una estrella aquí en el escenario, yo no veo alguien que está intentando hacer una carrera, yo ya veo una estrella y pues yo te veo muy cerca de la final, mi corazón, no me quiero adelantar, pero definitivamente. Gracias. Me sorprendiste y me emocionaste, te doy obviamente el pase. Les quiero decir algo, ¿me pueden dar un consejito que hice mal o algún consejo? Ay, mi corazón. ¿Consejo? Mira, como consejo. Vale. Me gustaría que cantaras para la próxima vez una canción alegre. 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 Para que nos desconectáramos y no se nos quitara esto tan fuerte que moviste hoy, porque pues como te decía, tú lo sientes, pero también yo quisiera ver cómo sientes algo que a lo mejor no es una vivencia personal, no es algo que hayas pasado tú en la vida, sino una canción diferente y que te muevas todavía más en el escenario, pero la verdad es que lo haces muy bien. Órale. Ya está Paquito. Muchas gracias. Ya está. Y es un honor estar aquí con todos ustedes. Ánimo. Muchas gracias. Gracias. Ya estás, va a ser un gusto verte en cuarto. Gracias. ¡Qué bárbaro! No, muy bueno, ¿no? Ahora sí que sin palabras ahí en casita, este chamaco tiene aquí llorando a las chupitos. Paquito, vente acá. Es que no es justo, no es justo Paquito. ¡Qué bonita canción! Pero qué bonita canción. Y aquí está la doñita. Y aquí está la mamá que le ayudó a compor esta canción. Señora, usted también participó en esta canción, se escuchaba la segunda era de usted ahí. Así es, la composición es pues a partir de la muerte de mi papá y pues por eso es que él está cantando con sentimiento igual que yo también para todo el público que nos está viendo y escuchando en este momento. Paquito sí que nos emocionó a todos y seguimos con el sabor de nuestro México con un ballet folclórico. ¡Wow! ¡Wow! ¡Oh, my God! ¡Qué bonitas, eh! Gracias. ¡Qué alegres se ven! ¡Qué vestidos tan preciosos traen! Muchas gracias. Es folclor chapaneco, tengo entendido. Sí, es de Chiapas. ¡Muy bien! ¿Y dónde surge esta agrupación? ¿Cómo se llama usted este grupo? Huntington Park Dance Committee. Somos de la ciudad de Huntington Park. ¡Qué padre! Las queremos ver bailar de una buena vez. Así es de que adelante y bienvenidos. Gracias. ¡Gracias! 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 Muy bonito, encantador verlas con ese profesionalismo. ¿Solamente bailan ustedes folclor chapaneco o algunos otros estados también los representan? De todos los estados de México, también Jalisco, Veracruz, Michoacán. ¡Qué padre, qué bonito! Yo quiero volverlas a ver con ese entusiasmo, con esas sonrisas, con ese colorido. De mi parte tienes el pase. La palabra para el maestro Héctor Suárez. Bien, pues siempre, siempre, toda la vida, sobre todo fuera de nuestro país, vamos a agradecer el que se difunda el folclor y nuestra cultura mexicana. De verdad, lo agradecemos mucho y queremos que se queden. Yo también les doy el pase. Pues la verdad es que se agradece, nos alegraron la noche. Esas sonrisas tan bonitas, muchas felicidades. Yo también les doy el pase. Muchas gracias. Pues, tres votos a favor. Nos vemos en la siguiente etapa. Adelante. Gracias. ¡Cuánto talento! Y vamos por más. Qué bonito baila mi reina. Gracias. Bueno, y con todo respeto hasta se parece a la Frida Calote. No, bien guapa, bien guapa. Felicidades, muchachas. Felicidades, ¿eh? Por eso recibimos a Esteban. ¿Cómo estás, Esteban? Muy bien, señor. Buenas noches. Marchando como soldado. Sí, señor. Muy bien, está bien. Ya viniste la vez pasada, ¿verdad? Sí, señor. Me acuerdo de ti. Sí, traje un burro nomás que se me murió en el camino. Es verdad. Bien. ¿Vas a hacer una rutina o cuentas chistes? Son anécdotas de la vida en Chascarrillo. Ah, como stand-up comedy. Sí, señor. Una rutina muy bien. ¿Tienes talento? Mucho talento. De todo corazón te deseamos mucha suerte. Muchísimas gracias. Cuando vivía por allá en mi pueblo en Guanajuato, unos hinditos se animaron a venirse por acá para Estados Unidos y pues no sabían para dónde ellos agarraron a la orilla de la vía. Van caminando y le dan ganas de hacer de las pipí pues al hindito y pues no había ni un árbol ni nada. Pues le dijo, hazte para allá, no me vayas a mirar, hombre. Y ya se va por allá y ya cuando termina, hace como si fuera el zorro, le da una sacudidita, pues, ¿verdad? Como de costumbre, ¿verdad? Onde le da la sacudidita, le dice la hindita, Oye, es guancho, ¿y eso pa' qué? ¿Por qué no ves que lo jacudo? Bueno, siguió caminando. Y al caminar más al ratito, a la hindita le empiezan a dar ganas también. No, es que ya me anda a hacer de las aguas. Pues hazte ahí a un lado de la vía, hombre. Y ándale, pues. Voltea a ti para otro lado. Se baja sus enaguitas. Ya cuando termina, se le sale un gas. Así se oyó. Y ajo paqueto, dice, es que yo no le puedo jacudir. Yo le joplo. Muchas gracias. Muy amables de corazón. Un beso. ¡Cuádrase! Sí, cuádrate, cuádrate con la comedia. Señor. Es un género muy difícil. Sí, señor. Esteban, muy difícil. Al principio corriste. Si yo fuera veracruzano, me caerías en los cojones. Porque si es que no hay que ofender nunca. Así es. Si uno ofende, cae gordo. Y no, a mí en lo personal no me gustó nada. No me gustó nada tu rutina. Yo no te puedo dar el pase. Gracias a todos vos. Sí, Esteban. Esteban, eso que hiciste de ja, 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 ja. Pues si te vas a reír y porque causó gracia, pues digo, ríete. Pero no lo hagas a propósito. Y el público se va a reír solito cuando alguien dice algo gracioso. En fin, yo tampoco, Esteban, te voy a dar el pase esta noche. De modo. Gracias. Tómalo en serio, porque eres gracioso. No más que tienes mal gusto. Yo tampoco te doy el pase. Bueno. Muchas gracias. Gracias, de todos modos. Gracias, Esteban. Hola. Con permiso. La gracia de Esteban no bastó para pasar a la siguiente ronda. Vamos a ver si Juanelo lo logra. Buenas noches, buenas noches. Juanelo. Juan Peñalosa. Juan Peñalosa. Juanelo, ¿por qué Juanelo? ¿Quién te puso ese juego? Tengo una compañía que se llama Juanelo y ya todos me dicen Juanelo. Ah, muy bien. Pues ya le hiciste muy buen gol a tu compañía. ¿Y de qué es tu compañía, Juanelo? Camión. Muy bien. ¿Y te gusta cantar? Me gusta cantar de niño, nada más que hasta ahorita se me dio la oportunidad y quiero aprovecharla. Un poco ronco, pero le voy a echar ganas de todas maneras. Adelante, el escenario es tuyo. ¿Tienes talento? Mucho talento. Bueno. Vente bien a tu ventana, pa' que sepas que te quiero. Tú a mí no me quieres nada, pero yo por ti me muero. Dicen que ando muy errado, que despiertes de mis sueños. Pero se han equivocado, porque yo he de ser tu dueño. ¿Qué voy a hacer si de veras te quiero? Ya te adoré, y olvidarte no puedo. ¡Fuera! 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 Dicen que ando muy errado, pues sí, ¿verdad? Y que despiertes de mis sueños. ¡Fuera! Bueno, mi nombre es José Guevara. Yo soy de Guadalajara, Jalisco, México. Vivo en la ciudad de Silmar y trabajo en Astro Plating. Soy el plateador ahí y tengo el cargo de control de calidad. Soy casado. Tengo un hijo que se llama Ernesto Guevara, tiene cuatro años. Mi esposa se llama Alma Guevara. La quiero mucho. Ella fue la que me apoyó para ir al programa. Gracias a ella estoy aquí con ustedes. El 3 de marzo cumplí 11 años aquí en Estados Unidos. Me vine para unas emergencias médicas para mi papá. Tiene una enfermedad de diabetes. Como unos cuatro años perdió la vista. Venía con el lado izquierdo un 60% de su vista. No te olvidaba de tus características físicas. Nunca tomé clases de canto. Mi papá me escuchaba cantar, él me corregía dos, tres cosas. Y así solamente. La música yo creo que la llevo en la sangre. Toda mi familia son músicos, son mariacheros. Somos gente bravía, alegre. Mi mayor sueño, ilusión, es llegar a viejo. ¿No? Porque no es triste llegar a viejo, sino es más triste no llegar. ¿Qué tal a todos? Soy José de Jesús Guevara y les voy a cantar ¿De qué manera te olvido? Porque tengo talento, mucho talento. Verás que no he cambiado, que estoy enamorado tal vez, igual que ayer. Quizás te comentaron que a solas me miraron llorando tu querer. Y no me da vergüenza que aun con la experiencia que la vida me dio, a tu amor yo me aferro y aunque ya no lo tengo, no te puedo olvidar. A tu amor yo me aferro y aunque ya no lo tengo, no te puedo olvidar. ¿De qué manera te olvido si te miro en cualquier gente y tú no quieres ni verme porque te conviene callar nuestro amor? ¡Gol! ¡Sale! Gracias, gracias. ¡Gol! 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 Eres bueno, Guevara. A mí sí me transmitiste, pero pudieras todavía relajarte un poco más. Yo te voy a dar el pase. ¡Gol! Porque sí tienes tu tiro y estás bien. ¡Gol! Tienes muy buena voz. Y para que no se eche a perder este proyecto que eres tú y como trabajas en una cromadora, te puedas pulir. ¿Ok? Sí, sí, claro, muchas gracias. Yo también te doy el pase. Muchas gracias. Mátima, cobala. Pues, José de Jesús, tu rosario te cuidó y te cuidó muy bien, ¿eh? Muchas gracias. Es un regalo de mi hermana, mi hermana me lo hizo, me lo saqueó. Pues te cuidó. Y para la próxima, pon atención en lo que vas cantando. Cada letra, cada palabra, cada frase, para que la cantes de verdad. La interpretes. La interpretes. Muchas gracias, muchas gracias. Agárrate una novia. El que no escucha consejos, no se le quita lo perplejo, ¿verdad? Muchas gracias. Hasta el progreso, gracias. Tres votos a favor, pues los cuartos de final. Ya está aquí el gordo. Muy buen amor, ¿verdad? Sí, hombre. ¿De qué son las bolitas? ¿De qué están hechas las bolitas? Las bolitas son de oro. ¿Son de oro las bolitas? Pues con razón te vi caminando así. Te pesaban, carnal. Llevar a conquistó a los jueces y este grupo también quiere triunfar en nuestro escenario. Buenas noches, muchachos. Buenas noches. ¿Cómo están? Muy bien, gracias a Dios. Se llama El Arranque de Zacatecas. Claro que sí, nosotros somos El Arranque de Zacatecas. ¿Cuánto tiempo tiene que arrancó la banda? Tenemos aproximadamente tres años. ¿Ya grabaron discos? No, no hemos grabado ningún disco. Pues muchachos, no tienen disco, pero si llegan a ganar en este concurso van a tener un buen disco. Eso sí, no cabe la menor duda. ¿Tienen talento? ¡Mucho talento! Adelante. Montaña detrás de las montañas, donde temprano se oculta el sol. Quedó mi rachito triste y abandonada y a mí el amor. Ahí me pasé los años y ahí encontré mi primer amor. Que fueron los desengaños los que mataron a mi noción. ¡Mucho talento! 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 Lo que no cantamos más, voy a dar el pase, pero sí con la conciencia que... Gracias. Con la conciencia que la próxima vez no va a haber oportunidades. Ok. Lo tienen que hacer bien desde el inicio hasta el final. ¿No? Ok. Ya esta. Pues trata de echarle ganas. Vamos a tomarles un cuento para... Gracias. entre dos a favor, uno en contra ya pasaron los partidos de final Los dos contra ti, Héctor ¿Cómo ven? ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo le gustaba? Hola Entraste como llegando a la meta Sí, ¿verdad? ¿Desde cuándo cantas? Pues desde muy niño cantaba en el cerro, donde sea, pero cantaba ¿Y sientes que tienes talento? Pues sí, mucho talento Demuéstranos que tienes talento ¡Suerte! Por presumir a mis amigos les conté Que en el amor ninguna pena me aniquilan Y pa' probarles de tus besos me olvidé Y levantaron unos tragos de tequila Acá entre nos Siempre te voy a recordar ¡Fuera! ¡Fuera! No queda más que confesar ¡Fuera! 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 Que estoy odiando, sin odiar Porque respiro por la herida ¡Fuera! 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 Pensé que no ibas a pasar, ¿eh? No, yo pensé que no ibas a pasar No, yo dije, para los gustos que tenemos Le damos la bienvenida a Isaac Isaac, ¿cómo estás? Muy bien, buenas noches Qué bueno, muy buenas noches ¿Qué andas haciendo por acá en este escenario? Tenía el deseo de estar aquí en esta estrella ¡Qué buena onda! Pues ya lo hiciste ¿Y qué vas a cantar? ¿Cuál es tu talento? Voy a bailar Perfecto, ¿y tienes talento? Sí, tengo talento Adelante, queremos ver Fue muy divertido verte bailar Le pones mucha energía Te sale muy padre Pero han venido personas que pues tienen una disciplina Y tienen una preparación pues muy, muy, muy grande Entonces, con todo respeto, no te doy el pase Pero qué bueno que viniste ¡Se seco! Nadie puede entrar a un escenario a improvisar Porque pasa lo que está pasándote Tienes que armar una coreografía con un principio, un final Tampoco te puedo dar el pase, hermano ¿Qué dice el pato? Isaac, es una lástima Porque yo estoy segura que si hubieras traído una coreografía montada Hubieras hecho algo... No puedes pasar porque va a la lavadora Es espectacular Si tú crees que el público te salvó, pues... No, gracias Ok, no pasa Gracias, Isaac Tienes tres minutos, dos en contra, no, por favor Que te vaya muy bien Te esperamos Edith llega a nuestro escenario para demostrar su talento Hola Edith, ¿cómo estás? Bienvenida No acababan todavía de decirle cuando ya estaba Ella ya estaba en la segunda vuelta Gracias, gracias Mira nada más que sonriente entraste De tanto que te ríen, ni los ojos te veo Así me dicen, es que me tardo un poquito más en hacer... La chinita Sin ojos Edith, ¿cómo estás? ¿De dónde eres? Yo soy del DF Muy bien, pues, ¿tienes talento? Mucho talento Adelante Sueños de habitación De un hotel de carretera Y unas gotas de lluvia Que guardo en esta maleta Ruedan por el colchón De mi cama ya desierta Es la mejor solución Para el dolor de cabeza Hoy te intento contar Que todo va bien Aunque no me lo creas Aunque a estas alturas Un último esfuerzo No vale la pena Hoy los buenos recuerdos Se caen por las escaleras Y tras varios tequilas Las nubes se van Pero el sol no regresa No me lo creas Bien, Edith A mí me gustó Me gustó tu alegría Me gustó tu voz Este... Yo no sé mis amigos Ellos yo creo que te van a hacer trizas Yo te voy a dejar Te voy a dar el pase Yo De plano Gracias Edith Yo también te veo madera Te veo posibilidades Te veo con qué Pero sí te veo todavía Muy alejada Al talento que hemos Ya he estado recibiendo aquí Que ya hemos elegido No te voy a dar el pase En esta ocasión, Edith Pero... Gracias, gracias Bien, Edith Pues aunque no eres desafinada Siempre se puede cantar peor Eso sí es una realidad Pero elegiste una canción Muy complicada Y cuando quieras cantar algo En la quinta estación Pues hazlo en un karaoke En un lugar donde sea más friendly Porque esto es un concurso Para 100 mil dólares Yo no te doy el pase Gracias ¿Ves? Te dije ¿Tú confías en el público? ¿Crees que la gente te salvó? ¿Quieres entrar a la babadora o no? ¿Crees que a la gente le gustó Lo que ya hiciste? Ellos ya votaron Mientras tú estabas cantando Ellos ya votaron Yo creo que sí Ya estamos de regreso En Tengo Talento Mucho talento Y mire nada más Edith Tiene los brazos Alzándolos como ya de triunfo Edith Trabaja construcción Es una mujer que le gusta Pintar casas Quitar baños Poner techos ¿Eres aventada? Así somos las mujeres Siendo manta ¡Arriba las mujeres! ¡Eso! Bien aventada Edith De decisión Fatih Edith se ve que tiene Mucha fuerza de voluntad Y sobre todo Confianza en el público Mírala nada más Pues es que Lo que pasa es que A lo mejor Edith No convive con este público Todos los días Que nosotros hemos dado cuenta La verdad Digo Si han salvado algunos Pero si les juegan Una mala pasada Bastante seguido Una que otra mala jugada Son bien tramposos A veces la verdad Ya está ahí adentro Chupitos ¿Qué crees que va a pasar? Pero mira ya bien feliz Se siente hasta Parece bien sexy Ya mojeme Ya Acá Mira Y que brinca Y todo Así Así te debes ver al rato Así te debes chingüera al rato Edith Pon atención por favor Llegó la hora señores De revelar el resultado El público aquí presente Ustedes Han decidido Que siete votos De cada diez Han dicho Que Edith Que Edith ¡Si pasa! ¡Sigue! 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 ¡Yes! Hoy comprobamos Que no son tan gachos Este público Y ahora viene Edith Con su talento Hola Eric ¿Estás enojado o no? No, no, no Fue el bigote Fue el bigote Que a mí se me hizo Como que Venías así muy Tipo zapatas Siempre me confunden Con narco Ah, muy bien Entonces, exacto ¿Qué vas a cantar? Canto de todo Pero en esta ocasión Voy a cantar Una canción de liberación Con el corazón en la mano ¿Tienes talento? Tengo mucho talento Adelante Hoy me dices Que te vas Que te marchas De mi vida Que es la única salida Y que tengo que olvidar Ya me voy a acostumbrar Que de amor nadie se muere Y que la verdad no llere Y que tengo que aceptar Qué fácil es Hablar así Qué fácil Para quién va a partir Con el corazón en la mano Hoy vengo a tu despedida Te pido que te lo lleves O quítame aquí la vida Con el corazón en la mano Hoy vengo a tu despedida Te vas cuando más te quiero Como una desconocida Y llegue Épale, épale Eric, me sorprendiste, eh Gracias Yo pensé que ese bigote No sé, como que no iba Como canto de todo canto norteño Ranchero Nueva veces ayuda también el bigote Te voy a dar el paso Porque me gustaste Y trata de cantar a otro género La próxima vez Para que no sorprendas Parte de tu éxito de esta noche Al menos con mi amigo Tiene que ver con el hecho De que estás siendo una variedad Porque todo el mundo va con el corrido El norteño, la banda Y tú te fuiste a lo grupero En los noventas Entonces gustó esa onda, eh Bien, bien, bien Gracias A mí me gustaste Y como te quiero volver a ver también Algo sabroso, sí Y báilale Y abre los ojos Porque pareces mongol Gracias Adiós Adiós Oye, pues así tiene los ojos De seco, Sabrina Así los tiene, ¿verdad? Es que tiene ojos de regalo Porque todo el mundo le dijo Que los abra Que los abra Oye, mi Eddie Pues cantaste muy chido Ahora sí que va a ser Mi Eddie el samurái De mi niño César, muy buenas noches Muy buenas noches ¿Cómo estás? Bien, bien ¿Y ustedes? También bastante contentos De verte por aquí Se ve que Pues tienes Mucho entusiasmo Por cantar en esta noche ¿Hace cuánto que Sentiste que puedes cantar? ¿Que tienes talento? Pues con los amigos Yo lo hacía Pues de Cotorreo Ahí Este Con ellos Llevaban carioca Y pues yo lo hacía Por diversión Por divertirme Pero esta vez lo voy a hacer A ver si Dios me ayuda A que llegue a pasar algo bueno ¿Cómo no? Si le pones todo el entusiasmo Y tus cuates no te engañaron Pues a lo mejor cantas bien Ok, vamos a verlo ahorita Te deseamos toda la suerte del mundo ¿Tienes talento? Mucho talento Échale Vete ya Si no encuentras motivos Para seguir conmigo Para que continuar Es mejor Terminar como amigos Que ser como enemigos Esperando atacar Vete si no sientes Que mi boca Te provoca sensaciones Cuando ronda por tus labios Nada justifica En esta vida Soportar con la mentira Una relación Si no hay amor ¡Fuera! ¡Fuera! Si no hay amor ¡Fuera! ¡Fuera! Si no hay amor ¡Fuera! 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 Sin talento Que nos miente Mejor vete ya ¡Fuera César! No, pues qué bárbaro Tiene amigos medio manchados ¿No? Oye, tenía que jugar Viven el engaño Con los cuates les gustó Aquí ya no ¿Cuáles cuates? Si tú dijeron fuera No, a los cuates Exacto A los cuates Le dijeron que viniera Pero Manto Ya no les hables Son los mentirosos ¿No es cierto? No tienes talento Vamos a ver Si Jonathan Tiene más suerte Y más talento Buenas noches Hola Jonathan ¿Cómo estás? Bien, bien Gracias ¿De dónde eres Jonathan? De Zamora, Michoacán ¿Hace cuánto vives acá En Estados Unidos? Hace cinco años ¿Cinco? Cinco años ¿Cómo llegaste acá? ¿Quién te trajo? ¿Quién te pagó el coyote? El coyote Muy bien Llegaste en el coyote De las nueve Sí, pues Perfecto Yo creo que sí Qué padre ¿Y cómo te ha ido Acá en Estados Unidos? No, muy bien En realidad No muy bien Porque voy a echar mentiras Queríamos norte, ¿verdad? Como que pobre aquí Pobre allá Mejor pobre allá, ¿no? Y más divertido allá, ¿no? Claro Pues Jonathan Vamos a divertirnos Aquí en Estados Unidos Olvidarnos de las penas Y a ver ¿Qué nos vas a cantar En esta noche? Les voy a cantar La de Cómo te va De Nicho Hinojosa A Cómo te va, mi amor, ¿no? Sí Es una canción De Hernando Zúñiga Luego la cantó Así se llama la canción No, pues sí No falta luego la carrilla Luego, luego Luego, luego Luego, luego Luego se pusieron Se pusieron celosos, ¿verdad? Bueno Con mucho gusto Con mucho gusto Gracias Bueno, Jonathan Vamos a escuchar tu canción ¿Tienes talento? Mucho talento Qué sorpresas da la vida Encontrarte en plena calle Fue una chispa en mi equilibrio Dinamita que estalló Te encontré un poco más flaca Fue mirarte y derrumbarme Te creía asunto olvidado Y otra vez me equivoqué ¿Cómo te va, mi amor, cómo te va? En el silencio La pregunta entre tú y yo Eres feliz, mi bien Sin engañar Porque a mi puerta El amor nunca volvió Gracias No estuvo mal lo que hiciste Tampoco es extraordinario Habemos mucha gente En romántica, bohemia Que nos gusta echar Guitarrazos Y cantar alguna canción ¿No? No te voy a dar el paso Jonathan Te lo digo en buena onda Gracias Gracias Jonathan Es con todo respeto Yo te admiro por venir aquí Pero este es un concurso De cien mil dólares Y posiblemente tienes que prepararte más Y este Tienes que aprender a hacerlo Eso es todo Quiero llorar Quiero llorar Quiero llorar ¿Qué quise? Quiero llorar Quiero llorar Trae su cotorreo aparte No me dejan hablar Discúlpame, ¿no? Yo tampoco te puedo dar el pase Esta vez Gracias Pues bueno, Jonathan El que quiera algo decir En serio Párese Venga y dígalo aquí Entonces Déjenos trabajar Gracias Y Jonathan Una disculpa Por este momento Pues sí Te invito a que regreses La próxima temporada Tampoco te voy a dar el pase Bueno, pues no tienes pases a favor Así es de que No estás en los partidos Gracias, Jonathan Estos momentos pasan Pero ni modo Somos seres humanos Hay que respirar ahora nosotros Oh Mi nombre es Lorenzo Emanuel Tengo 23 años de edad Y canto desde los 7 años Soy nacido en el área de la bahía Pero vivo en el Paso, Texas Pues he cantado desde los 7 años En fiestas, quincineras, bodas Ya hace como un año y medio Que no canto Entonces Me desilusioné mucho de la música Es muy difícil la carrera de cantante Es muy difícil Especialmente en la ciudad donde vivo No hay mucho apoyo para la música Entonces No había mucho Dónde tocar puertas Ni nada de eso Entonces ojalá Tengo talento Mucho talento Me abra puertas Me impulsó a venir hoy Y mi familia Mi mamá Mi mamá siempre me ha apoyado Mi papá también Toda mi familia Gracias a Dios Desde pequeño Comprándome trajes de charro Que son tan caros ahora Y micrófonos y todo Entonces siempre me ha apoyado Yo creo que mi sueño en la vida Como artista Como cantante Sería Un Grammy Un Grammy o dos O por qué no más ¿Verdad? Se vale soñar Soy Lorenzo Emanuel Vengo hoy a rehacer mi sueño Porque sé que tengo talento Mucho talento Eres mi bien Lo que me tiene extasiado ¿Por qué negar que estoy de ti enamorado? De tu dulce alma Que esto da sentimiento De esos ojazos negros De un raro fulgor Que me dominan e incitan al amor Eres tu encanto Eres mi ilusión Dios dice que la gloria Está en el cielo Que es de los mortales El consuelo al morir Bendito Dios Porque al tenerte yo en vida No necesito ir al cielo Y su alma Mía La gloria Eres tú Eres tú Yo necesité una batea para la baba Muy bueno Lorenzo Valió la pena que tomaras ese avión Y vinieras a cantar Cinco horas de descanso De sueño ¿Es tu sueño estar aquí? ¿Ya te habías imaginado? ¿Significa algo importante para ti? Desde que vi el programa Quería estar aquí Entonces gracias a Dios Aquí estoy Qué padre Qué padre que todo se ha hecho realidad A mí me encantó escucharte Gracias Yo te doy el paso Sí, te luciste y muy bien Te vas a dar la pelea aquí sabroso Yo también te doy el paso Gracias Lorenzo Bueno, si yo estaba así De que sí necesitaba algo para la baba Porque la verdad es que Me gustó muchísimo Lo que hiciste esta noche Y además de todo Tienes algo que no pierdas Y eso te lo pido Que no pierdas Esa sencillez y esa simpatía Con la que te transmites Y con la que estás Esa nunca la pierdas Porque tienes una voz muy grande Tienes ángel Pero ese elemento que tienes Todavía es algo mucho más agradable Gracias Entonces yo también te doy el paso Gracias Bueno, tienes tres pases a favor Ya estás en los cuartos de final Ahí estamos Gracias Gracias Qué lindo día Te pasas Venga puliéndote Todo el mundo le quieres dar una pulida Esta si quieres yo se la doy Sí Y ahora sí que la princesa Te quiere pulir Ya me ganó la princesa Mira, ella que te pula Pero conmigo Sí te vas a ir a la gloria Ay, ay, ay Tengo talento Mucho talento El corazón me dice que hoy mi vida no Yo me he ganó la princesa Lo que tienes en allih sollten